A veces no tienes ni idea de lo que pasa cuando vienes a casa y te vas, de lo que dejas atrás. Me pregunto qué harás cuando nadie te ve, si te conoceré o me lo inventaré. Y si mientes para ocultarle a los demás la realidad que hay tras de sus dientes, somos todos idealizables, somos más que esperables. Pero te juro que yo no, y que eso no es nada bueno, y que a veces fantaseo con tener el control, pero es una ilusión óptica del espejo. Y si ese es mi reflejo, no, me digo que no, mejor tápalo, es una ilusión óptica. Y esa no sé yo, mejor tápalo, es una ilusión óptica. Es una ilusión óptica. Es una ilusión óptica. Me gusta que te imagines lo que hago, cuando no ves lo que hago cuando estoy contigo. En mi cama te apaga cuando hace frío. Qué bonito es a veces lo cotidiano, lo normal, lo más banal. Que nada es de mal, sería ideal. Pero te juro que yo no, y que eso no es nada bueno, y que a veces fantaseo con tener el control, pero es una ilusión óptica del espejo. Y si ese es mi reflejo, no, me digo que no, mejor tápalo, es una ilusión óptica. Esa no sé yo, mejor tápalo, es una ilusión óptica. A veces me gusta imaginar que no ves lo que yo estoy viendo. Para no tener que gestionar el odio que yo estoy sintiendo. La autoestima por los suelos, con el ego por los cielos, nos salvamos por los pelos. Le tengo a la gente celosa, en gestionar los duelos, parecen reales modelos. Pero te juro que yo no, y que eso no es nada bueno, y que a veces fantaseo con tener el control, pero es una ilusión óptica del espejo. Y si ese es mi reflejo, no, me digo que no, mejor tápalo, es una ilusión óptica. Eso no sé yo, mejor tápalo, es una ilusión óptica.